Continuamos con este desayuno musical siendo la 8 y 38 minutos de la mañana y hoy viernes recibimos con mucho placer a nuestra queridísima psicóloga Jazmín García Bergett que viene con un interesante tema. ¿Cuál es ese tema? El tema es, ¿cómo afecta la ausencia de participación de los padres en la formación escolar de los hijos? Buen día a todos, buen día a mi poeta querido, señores, Vladimir es el poeta mío de mi propiedad, mi compañero Buen día a Franklin, a todos los que nos escuchan, buen día Yo quise traer este tema a partir de un comunicado que hizo nuestro excelentísimo ministro de educación El señor Millar Sí, donde él dice que los maestros somos los mejores pagados y que no estamos trabajando Es un verdugo Es un verdugo Y él dice, la sociedad debe salir a reclamar su derecho ¿Será que le espera a los maestros en la puerta de la escuela con gasolina en la LP después? Él cree que está en la universidad El punto es que siempre, miren, es la primera vez que yo trato de conectar un tema con algo, algún comunicado específico Pero aunque yo no sea directamente maestra, pienso en mis compañeros de trabajo Porque yo soy psicóloga, pero yo trabajo mínimo con 30 maestros a mi alrededor Y yo veo su abnegación Entonces, yo quiero preguntar o quiero comentar aquí y educar ¿Usted sabe, padre, cómo afecta emocionalmente que usted esté desligado de la educación de su hijo o de su hija? O sea, afecta bastante ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un día El niño se siente solo Se siente solo Solo, abandonado, que lo tiraron ahí Que lo tiraron ahí Un día Un día como hoy, que es Día de las Madres Da pena los eventos que se hacen en las escuelas para las madres ausentes Cuando una madre dice que no puede pedir un permiso porque está trabajando Y ese pobre niño en una actividad de las madres con el cuellito así levantado Mirando a ver, para verla llegar Entonces, usted cree que emocionalmente no afecta a su hijo Pero conectando un poquito con nuestra ley que dice que la educación no se puede negar a ningún niño Entonces, hablan de que la educación pública no está acorde Pero cómo va a estar acorde si hay un niño que obligatoriamente nunca ha estado en la escuela Y debe ir a primero Pero tú comparas ese mismo niño de primero del sector público con un niño del colegio Y la diferencia no es que el del colegio trabaja más La diferencia es que el del colegio hace una depuración para escribir En las escuelas públicas no En las escuelas públicas no se puede hacer depuración Y lo sacan también si ustedes no Entienden Si ese niño no rinde y lo sacan Entonces, yo quise traer este tema para que las personas conozcan emocionalmente Cómo se puede sentir un niño Un niño que no es solo en una actividad festiva Vamos a hablar con un niño que está en baja académica Y se manda a buscarle a la escuela Y el padre dice la misma respuesta No tengo tiempo No puedo ir a la escuela Entonces, ¿me pueden llamar los padres que pasen más de ocho horas con sus hijos? No, no creo No creo que me llamen diez No creo que ni durmiendo siquiera Pues se acuestan a las doce de la noche Y tú calculas son cinco horas Lo más Que no lo ha dormido todo el mundo Entonces, cuando usted Deja a su niño en un sector escolar El que sea A las siete y media de la mañana Y lo recoge a las cinco de la tarde ¿Quién pasa más tiempo? ¿Quién hace más trabajo con ese niño? A nivel emocional A nivel conectivo Es el maestro Entonces, hoy yo quise dedicarle este programa Al gremio magisterial A mis compañeros de trabajo Que día a día Se matan trabajando Esforzándose por un niño Que tiene un padre y una madre ausente Un niño que va a la escuela Sin una cantina Pero que muchas veces La cantina que tiene Está llena de gusanos Del día anterior Wow Increíble Dios mío ¿Entiende? Entonces Es o no No afecta más Esa formación Que están Dando los padres ahora Que no es Que es ninguna Yo Me van a decir las mujeres Que yo soy machista Yo soy partidaria De la mujer Que los primeros años Se dedica a su hijo O hija Se puede Porque yo lo hice Ahora ¿Cuál es la diferencia? Que tú te vas a cohibir De algunas cosas Como mujer Pero vas a disfrutar De otras Como madre Por ejemplo Este domingo Celebramos el día de las madres Y Habría que Enviarle un regalo A todas las maestras Que son las verdaderas madres Aproximadamente Del 70% De los niños Del sector público Así es Son las madres Son las verdaderas madres Entonces ¿Cuál es el legado Que yo como madre Señores Con los hijos Se crean momentos Momentos Cuando usted lo lleva A correr bicicleta Cuando usted lo lleva A pasear Cuando usted le compra Un helado Cuando usted juega Muñeca con él Cuando usted juega Vitilla Pelota Esos son los momentos Que su hijo Se va a llevar Ni siquiera Todos los regalos Que usted le dé Porque los regalos Son un complemento Pero hay una parte emocional Espiritual Que se conecta Que no lo conecta Solamente usted Dándole un dispositivo O el último iphone O el mejor regalo Que usted le pueda dar O un viaje a disney Que ni siquiera Usted es que va Usted lo envía Entonces Vamos a crear Conciencia De como yo puedo Ser parte De la formación Y conectar Con mi hijo Emocionalmente Porque estamos En una etapa En una época Muy difícil Donde señores Ya los hijos Cuando tienen En este tiempo Ocho, nueve años Ya usted no tiene niño Disfrute Conecte Con su hijo Aproveche Ese tiempo Ahora mismo Con las redes sociales Existen muchísimas Posibilidades Que yo no tuve Cuando decidí ser Solo madre y esposa Yo no tuve Esas posibilidades Porque yo no me podía Sentar Que me gusta mucho La manualidad Hacer aretes Sandalias Bordadas Y venderla Desde mi casa Porque Hace Diez años Cuando mis hijos Estaban muy pequeños Las redes sociales No estaban como están ahora A raíz de la pandemia Que muchas personas Decidieron ser exitosas A nivel A nivel económico A nivel laboral A nivel industrial A nivel De superación personal Para proveer A su familia Entonces Vamos a estar Claro en esa parte Si Como compañera De maestros Me sentí indignada Cuando vi Esa publicación Donde ese señor De forma inconsciente Porque Yo soy de las que digo Para ser Ministro de educación Usted debe ser maestro Primero Solo un maestro Comprende a un maestro Mira Un dueño de universidad No puede Pero claro Pero claro Mira Yo Era lo que yo decía Ahorita fuera de cámara Y yo sé que Señor Niyagi No le aporta nada Pero nada Pero nada Yo sé que el segmento Es de la doctora Pero Yo mismo estoy en desacuerdo Con el ministro Con el ministro De educación Es decir Porque yo tengo que ser coherente Yo te felicito No, no Yo tengo que ser coherente En mi Tranquil Es que es un inestituoso Yo tengo que ser coherente En mi discurso Yo he dicho muchas veces Por acá Desde antes de estar El actor ministro Que los profesores No son culpables De lo que está pasando En el sistema educativo Pero claro que no Usted sabe Quienes son los culpables El problema viene Desde el seno De la familia Claro que sí Desde que usted ve Que un país Hay un por ciento De la clase política también Desde que usted ve No de hoy no De toda la vida Mira Ahora mismo Ahora mismo Yo estaba en un negocio cerca Que fui a buscar algo Fuiste a buscar una leche Y usted sabe Que estaba Un muchacho joven Un muchacho joven Viendo a qué ¿Qué tipo No ¿Qué tipo de programa? Programas Que no son formativos De esos programas Que son famosos En las redes sociales Que lo único que hablan Es de chisme Que si Jailene Tiene el trasero grande Que si Dos pájaros blandos Sí Es el programa educativo De aquí Los muchachos Oye Los muchachos Se pasan el día completo Consumiendo Disparate Disparate Ningún programa Que le va a enseñar Porque las hojas Los árboles son verdes Porque Si el agua No es azul El agua del mar Porque se ve azul Exactamente Ningún programa de eso Le van a estar enseñando eso Entonces los muchachos Están consumiendo El día completo En Youtube Y en otras plataformas sociales Nada que le esté enseñando Entonces Usted ve que van camino A la escuela Con ese disparate Llegan a la escuela Y están en recreo Sacan el teléfono Con ese disparate Cuando llegan a su casa Con ese disparate Entonces no están aprendiendo nada Y entonces Por demás Muchas veces No están aprendiendo maña Muchas veces Están aprendiendo Entonces por otro lado Tienen un padre O una madre Siempre se aprende Ausente Tienen un padre O una madre Que le dedican Dos o tres minutos Porque usted trabaja Por ejemplo El día completo Por la noche Usted le dedica poco tiempo Que usted tiene que dormir Y descansar Entonces en ese poco espacio de tiempo Tienen un cigarrillo electrónico Un papel Y lo consume Y el muchacho de 14 y 13 años Le pasan el papel Para que Mira Para que pruebe Lo bueno que está Entonces Usted cree Esa es la moda Que con ese estilo de vida Con ese modo de vida Que se está llevando hoy El muchacho Llevando disparate Cosa que no sirve A la cabeza El ser humano Es lo que tiene en la cabeza Señores Y fue un comentario Tan incoherente Porque cuando Entonces Yo nunca Yo tengo que ser coherente Sí Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Con Estoy en desacuerdo Con el ministro En ese sentido Es decir La culpa no es del maestro Y en muchos Porque tú crees Que es un momento De cambiar un uniforme En vez de De ver Como se agota El existente ¿Eh? Cambiar un uniforme Cuando el uniforme Se cambió el otro día Pero ese es otro tema Y que hay un uniforme Hasta el 2028 Ese es otro tema Y a mí No me interesa Entonces Lamentablemente Yo lo que sí quiero ver Trabajar en las emociones De los padres Sensibilizar En realidad En realidad Hay que trabajar Con los padres Los padres Están equivocados Pero claro En la crianza Y en todo Pero no están torcidos Doctora ¿Cómo usted piensa Cambiar a los Torcidos padres? Yo no sé ¿Cómo lo va a hacer? Yo pienso Que se debe crear Una ley Crear una ley Una ley Que Le cree Consecuencias Al padre ausente Una ley Que cuando A usted Lo manden a buscar Por ese muchacho Que es suyo Que es suyo Porque yo quiero Que los padres Sepan Que a nosotros En el sector Público Se nos prohíbe Oye bien No hay una formación Ni siquiera A nivel De uniforme ¿Por qué? Por ejemplo Mi hija está En un colegio X De aquí De La Romana Y mi hija Va sin el poloche De reporte Y el normal Y a mí me llaman Tráigale un poloche O venga a la buscar Eso es a mí Del colegio Pero yo no puedo Del sector público Decirle a la madre Decirle a la madre Que lo traiga Porque ella me va a decir Que el poloche Está sucio Y me va a mandar Hasta bañar Y ese muchacho Yo lo tengo que tener En la escuela pública Obligatoriamente Es importante Que se sepa La verdadera realidad De las escuelas públicas Es importante Que se sepa Esa realidad O sea Que vemos Solamente una parte Vemos la miseria De 45 mil pesos Que ganamos 47 Pero por favor Y el estrés No son 60 ¿Por qué dicen Que son 60? El punto es que La gente cree Que va a ganar 60 Muchos estudiantes Recuerden Que va a ganar 60 En la universidad Se incrementa El sueldo Dependiendo Si tienes maestría Años en servicio Realmente Pero Cuando el ministro dice El sector Que más gana Y a nosotros No se nos da un viático Como se le da A los senadores Y a los síndicos Y a toda esa gente En corbata que roban ¿Entiendes? Eso está buena A nosotros No se nos da un viático De hecho A nosotros Por ejemplo Oye A los psicólogos Se nos Dice Que tenemos que llamar A los padres Oye bien Ahí le ponen tarjeta ¿Verdad? No nos ponen tarjeta Tienen 2000 minutos Ustedes en su celular ¿Verdad? Nos tenemos que Llamar a los padres Pero también tenemos que ir Y hacer visita domiciliaria A las casas A las casas Ni nos dan el combustible Tampoco ¿Entiendes? Entonces Esos 45 mil pesos Se van a ir El combustible ¿Entiendes? Entonces Hay que ver Pero es que muchas veces No la podemos hacer Vladi Porque los padres No tienen una dirección No te dicen Exactamente Donde viven ¿Qué yo estoy haciendo ahora? Es difícil Manejar esta sociedad La reina del demonio ¿Qué yo estoy haciendo? En las nuevas evaluaciones Cuando va un padre Yo le pregunto ¿Cerca de qué usted vive? ¡Cerca! Colmado Tongolo Entonces Cuando voy a buscar al padre Ay no, no vayan a ser colmados Es un decir Un hombre cualquiera ¿Entiendes? Entonces Realmente O sea Existe Pues yo en ese colmado Tuvo problemas con la DMC Existe un Un verdadero problema Existe un problema Emocional Que afecta El crecimiento del niño Que siente Que tiene un padre ausente Y él lo sabe Y ese vacío Se va a sentir en la adultez ¿Cómo tú ves Un padre de familia Que simplemente Tú lo llamas Porque el niño Tiene tres semanas Sin ir a la escuela Y tú te diste cuenta Que lo viste vendiendo Allá en Valle Ibe Porque tú viste El muchachito Que lo pusieron a trabajar De ocho años Ah Y el que no está haciendo nada Es el maestro Entonces Vamos Vamos a Vamos a saber realmente Cuál es La verdadera situación De nuestras escuelas públicas La verdadera situación emocional Que está sometido El maestro Porque ni siquiera Tiene un tiempo libre Para comer Porque automáticamente Tiene que comer Con los muchachitos Ahí Tratando de darle formación A cuarenta muchachos Que ni en su casa Se la dan Entonces vamos a dividir Y vamos a saber Emocionalmente Cómo afecta al niño Pero vamos a dividir La carga Estoy en el programa Está en el programa Vamos a dividir Exactamente Qué es lo importante O sea Qué me toca a mí Qué te toca a ti Porque cuando Una Una Son dos partes Que deben funcionar Y solo funciona una Usted sabe que Usted sabe que no va a funcionar No va a funcionar Entonces Nuestro sector educativo Si yo reconozco Que los gobiernos Los últimos gobiernos Han hecho diligencia Para que mejore Pero es que se necesita Una mejoría desde la cabeza Se necesita no solo El grado de responsabilidad Del maestro Se necesita el grado De responsabilidad De los padres El grado de responsabilidad Del gobierno Allá desde arriba Que anteponga una ley Obligatoria Para que el padre sepa Que ese muchacho Es de él Pero yo lo voy a decir Públicamente aquí ¿No sabes qué es lo que pasa? Los diputados No, doctora Franklin, oye lo que pasa Hay una agenda Y lo digo como persona Con temor de Dios Donde quiere sacar A las familias De la educación Bueno La quiere sacar Por eso es que dice No, no, no Los padres no importan Entonces cada día El muchacho Se va sacando más Y déjeme decirle Atención padre Ustedes están permitiendo Que los saquen De la crianza De sus hijos Para que entonces Todavía no ha llegado Pero es muy probable ¿Por qué? Porque ya hubo libros Donde se nos quiso Prácticamente incidir A que le pudiésemos decir En educación sexual Al niño Que no está definido Todavía Y eso Y eso Y eso se levantó Se quedó callado Pero de una vez Hubo un grupo Que se levantó Y dijo Eso no va Y yo respeto Lo que usted Quiera hacer Con su hijo Pero no No vamos a permitir Que desde las escuelas Se nos quiera Obligar A decir Que algo Que el libro De naturales Dice Que se fecunde El óvulo Con el esperma Tú me vas a decir A mí Que se fecunda Un esperma Con otro esperma Y va a procrear Un hijo Oye Me des de ahí Oye Me des de la naturaleza Y respeto Eso es sin mencionar a Dios Saca Y pon la naturaleza Y yo respeto A las personas Que deciden Que deciden Gustarle el que quiera Yo lo respeto Pero Si vamos a lo natural Si vamos a lo natural A las ciencias naturales A lo que se nos enseñó Señores Vamos a Vamos a Tener los pies En la tierra Y Ya finalizando Nos quedan Pocos minutos Vamos a crear Conciencia Padres y madres Vamos a hacerle honor Al día de las madres Vamos a hacer Madres Abnegadas Quieren celebrar El día de las madres Pero no lo demuestra En el acto Igualmente El día de los padres También Vamos a hacer Madres Vamos a hacer Madres abnegadas Vamos a hacer Madres con responsabilidad Madres Como dice la Biblia O sea La Biblia dice La alaban su esposo Y la alaban sus hijos Y la llaman bienaventurada Desde la Biblia Está pendiente De su familia No le da frío Porque ella hace Abrigos Para su familia Ella trabaja En el mercado Para proveer Señores Vamos a hacerle honor Al día de las madres Y vamos a No solamente Querer Ser mujer Si usted decidió Ser madre Sea madre Ahora Hay un tiempo En el que usted Tiene que inhibirse Cohibirse De actividades Porque usted Decidió parir Y vamos a ser Verdaderamente Padres y madres Que conectemos Emocionalmente Con nuestros hijos Que revisemos Que revisemos los cuadernos Que revisemos la mochila Que sepamos Mira En días pasados Yo leí algo Que hubo una reunión De padres Y en la reunión De padres Cuando estaban los padres Pusieron todas las mochilas Y le dijeron Cojan la mochila De su hijo Y vengan a la reunión Y eran como 20 padres Y de esos padres Solo 5 Reconocieron la mochila De sus hijos ¿Por qué? Porque no me conecto No sé Qué hace ese muchacho Yo simplemente sé Que quiero salir de él Y vamos a conectar Emocionalmente Con las escuelas Vamos a valorar El trabajo Que hace el maestro Como todos Hay posibles maestros Que no son tan abnegados Pero en su mayoría Estamos muy preparados Y si estamos Trabajando Para que la educación Mejore Ahora yo voy a dejar Esta pregunta Y tú como padre ¿Qué está haciendo? Y usted señor ministro ¿Qué está haciendo desde allá? Nada Aparte de Enchinchar Y mandar a decir Que salgan los padres A la calle A reclamar sus derechos Nada Eso se llama En popular dominicano Enchinchar Buscar problemas Incitar al otro Enfrentar dos grupos Enfrentar dos grupos Eso lo que estamos Señores Ustedes saben Que somos growing Somos centro Psicopedagógico Clínico Infantil Estamos En la calle AMBA Número 7 Acá Cerquita En el sector Las Piedras Con los teléfonos 809 228 9864 Ese es el whatsapp Trabajamos por cinta En la calle De la farmacia Llamé De hecho Hasta allá Hasta que se acabe la calle 809 832 16 11 Allá tenemos Una joven Psicóloga clínica Y otra joven De término Y estamos Una servidora Para Para atenderle En lo que usted necesite Si usted necesita Conectar con su hijo Si se siente Abrumado Si se siente Con una situación Que cree que no puede Resolver Busque ayuda Estamos para servirle Y saludamos En el día de hoy A todas esas madres Abnegadas Saludo en especial A la mía Señores Esa señora Se quitaba La ropa Yo recuerdo En una ocasión Esa señora Tenía un vestido Su vestido favorito Y ella Nunca se me olvida Eso Ella lo Se lo dio a la modista Para que lo rompiera Y nos hiciera Mi hermanita Y a mí Un conjuntico Con ese vestido Mi madre Muy abnegada Y la felicito En el día de las madres Para mí Dios me premió Con una mujer trabajadora No perfecta Abnegada Pero felicidades A todas Esas madres Y nada Ya el tiempo Se nos terminó Saludamos Al doctor Acosta Un fuerte abrazo Y al señor El video Tolentino Y a esas personas Que siempre me dicen Le escuchamos Señores A veces se me olvidan Los nombres Pero sí Para mí Es más que un placer Y recuerde Como siempre le digo El cambio puede empezar Por usted Sea distinto No importa que los demás No hagan lo correcto Comience usted Feliz Fin de semana No ¡Gracias!